Una historia que ya no tiene que ver con mails, sino más bien con los chats de WhatsApp del hoy requerido por la justicia peruana. Chats en donde Martín Belaúnde, el ocio, habla por primera vez de un jefe al que le tiene que cumplir, porque si no, lo mata. Claro, está en sentido figurado. Necesito tu ayuda, aunque sea con 20 mil dólares. Si no, pierdo el contrato y el jefe me mata. Cuarto Poder accedió a una serie de conversaciones de chat del celular de Martín Belaúnde, el ocio, que grafican la forma en cómo el ex jefe de campaña, el actual presidente de la República, se movía en las arenas de los negocios con el Estado. Ya el saldo lo puedo negociar para la próxima semana, pero hoy o le pongo 20 mil o me jodo. La conversación que presentaremos a continuación se habría producido el 7 de noviembre del 2012, cuando Belaúnde, el ocio, como representante en la sombra de la empresa española Antalsis, buscaba ganar millonarios contratos con el Estado. Entre estos, la construcción del polideportivo de Chiclayo, ubicado en el estadio Elías Aguirre, así como una serie de puentes en la región Junín. El chat, todo parece indicar, se habría producido con el empresario Guillermo Bernal, un personaje que aparece como representante legal de varias empresas, entre ellas Consorcio Benaz y Benaz Contratistas Generales. Dos firmas en apariencia dedicadas a la construcción. En el chat, Belaúnde, el ocio, le dice a Bernal, luego de hablarle de la capacidad de contratación de Antalsis, lo siguiente. Necesito hablar contigo urgente, acabo de cerrar el tema de Chiclayo, ustedes son los consultores. Estamos cambiando bases en observaciones para que no haya necesidad de experiencia en concursos oferta. Belaúnde, el ocio, está hablando del polideportivo de Chiclayo y le está diciendo a Bernal que una de sus empresas será la consultora del proyecto. Pero eso no es todo. Luego de decirle que le enviará la factibilidad del proyecto, Belaúnde, el ocio, le dice lo siguiente a boca de jarro. Otro tema, me confié en ti y he quedado jodido con el tema de Gianmarco. Necesito tu ayuda, aunque sea con 20 mil dólares, si no pierdo el contrato y el jefe me mata. Ya el saldo se puede negociar para la próxima semana, pero hoy le pongo 20 o me jodo. Perdemos el contrato y se jodió el centenario de puerto y ahí sí me matan. ¿A qué se estaba refiriendo Martín Belaúnde, el ocio? ¿Y quién era o es el jefe al que tenía que cumplirle? Porque si no, lo mataban. Quisiera conversar con usted un minuto, no sé si me pudiera regalar un minuto de su tiempo. No, por favor, estoy preocupado. En la conversación de chat, Belaúnde, el ocio sostiene que se ha quedado medio jodido con el tema de Gianmarco. ¿A quién se refería? Todo parece indicar que a este señor, Gianmarco Chávez Galarza. Un empleado de los servicios industriales de la Marina Cima y que fue miembro del comité que le dio la buena pro a Antalsis para llevar a cabo el puente eternidad en Junín y que esta semana acudió al Ministerio Público a responder sobre este asunto. ¿Por qué Belaúnde, el ocio, decía tener problemas sobre este tema? Chávez Galarza no quiso dar ninguna declaración a este programa. En la conversación de chat, sin embargo, hay más. Luego de que Belaúnde, el ocio, le pide 20 mil dólares, Bernal le responde. Martín, voy a ver exactamente cuánto puedo y te comunico en unos momentos. A lo que Belaúnde, el ocio, responde. Espero que puedan ser los 20 mil. Bernal le termina diciendo que solo le puede dar 26 mil soles porque tiene unas cobranzas atrasadas y además le agrega. Mira, si puedes conseguir la diferencia con otro amigo, yo no me hago problemas de compartir esta nueva obra en referencia supuestamente al polideportivo de Chiclayo. Belaúnde le responde. Mi palabra ya está dada a ti, así no puedas con la plata. Mi palabra es suficiente. La obra es tuya. Yo mando a una persona a recoger esos 20 mil soles. Belaúnde, el ocio, le dice que la persona que irá a recoger el dinero será Jorge Changsoto, un personaje que esta semana también acudió al Ministerio Público y que cuando fue interceptado por nosotros, echó a correr. ¿Qué corre, señor Changsoto? ¿Puede parar mi último conversar? Señor Changsoto, me gustaría conversar con usted. Me gustaría conversar con usted, señor Changsoto. Changsoto fundó junto a Martín Belaúnde, el ocio, la empresa Asia SAC, una empresa que Belaúnde trató de utilizar, como él mismo dijo en una entrevista a Cuarto Poder, para tercerizar las obras que Antalsis ganaba. A nombre de Asia SAC, Belaúnde habría obtenido también una concesión minera en Ancash. Por lo que se desprende la conversación de chat, ¿cobró Changsoto los 26 mil soles que Belaúnde, el ocio, le pidió a Bernal, luego que le comentara lo de la obra en Chiclayo? Quisimos que nos respondiera esta pregunta, pero Changsoto se animó a decir esto. Yo solamente soy un abogado, nada más, y compro funciones de abogado, nada más. ¿Cuál es su vinculación con el señor Martín Belaúnde, el ocio? Yo he sido como un abogado cualquiera, soy un abogado, nada más, punto. No te voy a dar más, por favor déjame vivir tranquilo. Con el abogado y amigo de Belaúnde, el ocio, escapando de las cámaras como pueda, fuimos a buscar finalmente a Guillermo Bernal, para recoger su versión sobre la conversación con Belaúnde, el ocio. Esto fue lo que nos dijeron en su dirección. Estoy buscando al señor Guillermo Bernal. Sí, Guillermo Bernal. No hay nadie, ningún representante de la empresa. Pero si puede, nos puede dejar algún número, dice, para yo entregarle a la persona o al señor Guillermo para que se comuniquen con usted. En el chat, Bernal le dice a Belaúnde que pueden ir a recoger la plata a una casa ubicada en los frutales 815 en La Molina. Algo que nos sorprendió. En esa dirección, funciona también la empresa Soluciones Alimenticias. En marzo del año pasado, en un reportaje de nuestro compañero René Gastelumendi, se presentaron contundentes evidencias de que esta empresa había ganado una licitación por 30 millones de soles con el programa Cali Warma, adjuntando declaraciones juradas con información falsa y repetida. Si bien en ese momento otra persona dio la cara por esta empresa, Bernal aparece también como representante legal de Soluciones Alimenticias. Pero en las bases dice que usted tiene que anexar la tarjeta de propiedad, los vehículos y las rutas que van a cumplir. Entonces, esos vehículos están comprometidos en tres consorcios diferentes, en tres comités diferentes. ¿Cómo va a ser para cumplir? Bueno, ante todo tiene que entender, una cosa es la etapa de postulación, y otra es la etapa de ejecución de estos contratos. Buscamos la versión del IPD respecto a si alguna de las empresas de Guillermo Bernal, consorcio Benaz o Benaz Contratistas Generales, fungió de consultor en el proyecto del Polideportivo de Chiclayo. En el IPD sostuvieron que estas firmas no aparecen por ninguna parte. Sin embargo, en correos de Belaunde, el ocio que tenemos en nuestro poder, hay una fluida correspondencia entre los funcionarios de Antalsis y el propio Belaunde, en donde se deja entrever que Benaz llevaría a cabo el expediente técnico de alguna parte del proyecto de Chiclayo, en colaboración con arquitectos españoles. Lamentablemente, Guillermo Bernal no atendió nuestro requerimiento de una entrevista, pero no hay que olvidar que en el Polideportivo de Chiclayo, si bien no se hizo ninguna obra física, el consorcio a cargo del proyecto donde figuraba Antalsis, sí presentó un expediente técnico por el que cobró más de 400 mil nuevos soles. Este año hemos tenido que cancelar el contrato porque las cifras del proyecto en sí eran superiores a la hora que ganaron concurso-oferta. Entonces, ese contrato se ha eliminado. ¿Llegó Bernal a entregar los 26 mil nuevos soles a Belaunde el ocio en medio de promesas para trabajar el proyecto del Polideportivo de Chiclayo, que al final obtuvo Antalsis? ¿Recogió este dinero Jorge Chang Soto? ¿Quién es el jefe que iba a molestarse si Belaunde el ocio perdía un supuesto contrato? Son preguntas que se suman a una larga lista de interrogantes que espera Belaunde el ocio cuando su situación legal en Bolivia llegue a aclararse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!